Hola, ¿qué tal? En días pasados estuvimos hablando de cómo funcionan las AFORES. Quedaron ahí algunos puntos importantes. El día de hoy les voy a hablar de cómo puedo saber en qué AFORES me encuentro en este momento. Y esto es muy fácil. Hay tres maneras de poder hacerlo. Uno es entrar directamente a la página de Sartel, llenar un formulario que se encuentra adentro, donde nosotros vamos a poder ingresar nuestro número de seguridad social, nuestra CUR y nuestro correo electrónico. De esa manera nos va a llegar la información al correo y nos van a decir en qué AFORES nos encontramos en este momento. O también la otra opción de poder hacerlo es a través del número telefónico del Sartel, donde nos van a pedir número de seguridad social o CUR y también nos van a informar en el momento en qué AFORES nos encontramos. Y otra opción es descargar la aplicación de AFORES móvil en su teléfono y de esa manera ustedes tienen que ingresar número de seguridad social, CUR, su nombre completo y ahí van a poder darse cuenta en qué AFORES se encuentran. Es importante que siempre estén informados la AFORES en la que están para que de esta manera puedan tener identificado su estado de cuenta y saber cómo van creciendo sus recursos. También nos estuvieron preguntando en el video pasado pues cuál es la mejor AFORES. Todas las AFORES son buenas, todas funcionan de la misma manera. Aquí nada más la única diferencia entre una y otra es saber que la AFORES en la que yo me encuentro pues es la que me está dando el mejor rendimiento y que me está cobrando la menor comisión. Pero sin embargo, pues si nosotros queremos saber en cuál es la mejor AFORES, podemos entrar a la página de la CONSAR, ahí de acuerdo a nuestra edad vamos a encontrar la AFORES generacional y nos va a poder decir cuál es el rendimiento que está dando en este momento, cuál es el que ha dado en meses pasados, para que de esta manera podamos dar, darnos una idea pues de cuál es la mejor. Igual nos preguntaban, oye, yo me puedo cambiar de AFORES en cualquier momento. Si lo puedes hacer, simplemente es saber que la AFORES a la que te vas a cambiar pues tenga un mejor rendimiento para que te convenga, porque si tiene un rendimiento más bajo, pues no es recomendable que lo hagas. Y nos preguntaban también, oye, ¿qué pasa con mis aportaciones cuando yo no laboro? Pues la cuenta de AFORES funciona como la cuenta de un banco. Ya no están cayendo aportaciones por parte patronal, pero sin embargo, la cuenta de AFORES está creciendo, creciendo. ¿Por qué? Porque hay un capital y ese capital está generando un rendimiento. Este rendimiento se está capitalizando junto con el capital y para que el dinero que tengamos vaya creciendo. Y la idea es que cuando lleguemos a los 60 años, pues tengamos una cantidad suficiente de dinero. Primero, ¿no es recomendable que ustedes soliciten ayudas por desempleo, saquen dinero de su AFORES? ¿Por qué? Porque esto les va a restar semanas de cotización. Y además de todo, pues que van a tener menos saldo para cuando ustedes se quieran pensionar, su pensión va a ser inferior. Entonces, no lo hagamos. Si ustedes quieren hacer alguna modificación en su cuenta de AFORES, alguna corrección, pueden acudir directamente a la oficina que se encuentra de atención al público de las AFORES. Ustedes lo pueden buscar directamente en la página de la CONSAR. Pueden entrar a la oficina de la AFORES que les corresponde. Ahí pueden revisar, de acuerdo al estado de la República en el que se encuentra, cuáles son las oficinas que hay en su estado y pueden acudir a hacer cualquier corrección. Si ustedes tienen dudas sobre este tema, los pueden escribir en los videos que vamos a estar compartiendo y de esta manera poderles informar cuáles son los beneficios, si hay algún cambio en la AFORES. Estaremos informando de estos temas y otros más. Muchísimas gracias. 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 Gracias.